Hola amigos, buenas tardes Hoy tenemos una junta con una como maestra Yo no sé cómo explicarla, pero yo la he conocido por mucho tiempo Ella nos ha ayudado a poner a Anthony en la escuela para pre-school Y ella nos ha ayudado mucho, mucho, mucho desde cuando Antonio nació Y ya van a ser como 5 años que la he conocido Eso es mucho tiempo, pero creo que está aquí Pero, ¿qué les iba a decir? Sí, eso es lo que estamos haciendo hoy Bienvenidos para atrás a nuestros videos semanales Y les hablo pronto Les quería enseñar nuestro cuarto Es de mi hermana, pero yo lo uso también Yo grabo videos aquí dentro Hay mucha luz en este cuarto, entonces por eso es perfecto para grabar los videos Porque dos ventanas en un cuarto blanco Se mira muy, muy bonito No necesito usar lámparas Pero cuando sí estoy grabando en la noche Entonces sí necesito cámaras Pero si no ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Sí, sí Eso me asustó Yo pienso que está bien Nomás se cayó Sissy ¿Estás bien? Fui a Kansas City Si ustedes vieron en el video anterior El video semanal El video semanal El video anterior Pero vamos a Kansas City Y hacemos unas cosas para mi hermana Ella hace Ella toma fotos de personas De una persona O de escuelas Para escuelas Bebé Ella le gusta tomar fotos así Y ella es muy buena Para tomar fotos así Yo trate de también Como tomar fotos buenas Pero no soy muy buena Eso Lo que sí me encanta hacer Es hacer videos Y muchas de las veces Uso mi teléfono Como he explicado Pero en Kansas City Agarramos esta Esta tela Por tres dólares En una tienda De Una tienda Segunda ¿La tienda lo dice? Una tienda Una tienda de segunda Creo que así lo dices Pero por tres horas Agarré Sí Y ella va a usar eso Porque me gusta ese color Para tomarme unas fotos Ahí Con los niños Pero es muy fácil Hacer tu Un estudio Para ti You know Nomás si necesitas Una Como una pared Y muchas de las veces Si tienes una pared blanca O crema O el color que te guste A ti Puedes usar eso Por muchas veces Yo nomás usé La pared blanca Que se mira muy buena Pero a veces Queremos Si no Ponerle un poco más A nuestros videos A nuestras fotos Entonces Por eso compramos esto Y también compramos Una cosa Canasta Para los niños Chiquitos Los que acaban de nacer Agarramos una de estas Para que Lo pongamos aquí No vamos a hacer esta Nomás lo estábamos probando Porque eso no nos gusta Y después agarramos Tres Estas si las agarramos aquí A donde vivimos nosotros Pero agarramos tres telas Esta es una Y es pura Es blanquita Esta blanca Y tiene como Círculos Y esta Y esta Queremos usar Para la canasta Y nomás vamos a poner Como una Almohada Allí adentro Y vamos a poner Una de estas Dos Ahí Para el bebé Para que se Este Muy cómodo Y Así Y también Agarramos esta A mi mamá Le gustó esta Para tomarle fotos A ella Entonces Vamos a hacer lo mismo Nomás ponerlos Allá Pero Lo que hice Allá arriba Agarré Unos Unas cositas Yo no sé Como se llaman En español Pero agarré Como esas cosas En el dólar Cuatro Por como Dos dólares Un dólar Y lo que hago Pongo Le pongo hoyos A la Tela Y nomás Lo cuelgo De los hoyos Entonces Es muy fácil También Comparamos Una Así Para Tomarles Yo agarré Esta Borra Para Mi So Me la voy a poner Y probablemente Voy a tener Fotos Y para Otras personas Que quieran Usar La cámara Que yo uso Es la Canon EOS Rebel T3i Esta Era de mi hermano Él falleció Y Él es el que yo Les hablo Pero Esa cámara De él Y entonces Yo Mi mamá Mi hermana Lo usamos Ahora Pero si Tenemos como Cositas Los niños Apenas Vinieron aquí Cuando yo entré Y destruyeron Todo Entonces Perdón por eso Pero tienen Tenemos como Cosas para Easter Porque ya va a ser Easter ¿Cómo es Easter en Spanish? He ido a la iglesia Por Iglesia Desde que Estoy chiquita Y no sé Cómo decir Easter En español En español ¡Será Hermanos! ¡Será T3i T4i 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 Ok amigos y amigas grabamos un video de un reteo. Fue muy divertido y nos encantó lavarlo y ahorita estamos afuera con los niños jugando porque está muy bonito afuera fuimos a comer a un restaurante mexicano que está aquí en nuestra en nuestro pueblo Buen trabajo, no te hagas en ella. Help Sissy con ella. Help her. Good job. Oye oye! She ate it! Put em on my sibagua. Ok. Gaga. Gaga. I love that. ¿Qué es eso? Take a picture of it. Look, there's a bug right there. Look, look at the bug. Look. Look at the bug. No. No. Riley todosIES No no killas A no I am not killing it Tony. I am just 파ing it that way ooo it is craing towards Sissi Do you want to grab it Sissi? No Do you want to get it? No Where'd it go it is still crawling Nap time, thumb time, TV time, nap time. Agarré esto para los niños, para los peluches de los niños, pero lo pones en su pared. Era $5 en Walmart, o como $6 en Walmart. Y quiero que voy a hacer esto hoy en la noche porque es muy curiosito y me gusta. Necesito algo donde poner los peluches de los niños y creo que esto está bueno, pero Lía está durmiendo ahorita. No lo va a hacer ahorita, porque ella está durmiendo. ¿Va a hacer cuando se despierte? Ok, guys, so we are shooting Tonio's and Lía's Easter pictures. My sister is doing their pictures, so if you guys want to check out her, um, Tonio, you need to listen. Like I was saying, AJ's trying to figure this thing out. No, AJ, there's... It's like going to be stormy, like super like cloudy outside, so we have like no natural light right now because... So we are making light for him, but, hi Buds, oh my goodness, you look so handsome. Tonio, you are going to be five. And my sister made this, the test try. Oh, that looks so cute, but you can like personally blur out the background. Yeah, that's good, because I don't like how the background looks. And then we are going to play some music so it won't be so boring. Oh, that one's so cute, I love it. Ok, amigos y amigas, um, les quería decir unas cosas y terminar este video semanal. Ojalá puedan disculpar mi cara, porque me quita el maquillaje este mañana, um, y está muy... Muy roja y oscura, pero, um, les quería decir que, yo sé que, yo dije que AJ y yo estábamos terminados, pero en este, en este, yo no sé si en este video, realmente no en este video. Yo grabé un video con los niños y en el video estaba AJ, entonces les quería decir que, um, ya puse el video en YouTube y, um, eslabón. El link para esto va a ser en el, va a estar en la descripción, abajo, o va a estar aquí en, como le llaman, iCards. Um, y también de último en este video va a estar como un círculo con las, ah, fotos de los niños y ahí es su canal, si quieren presionarlo y suscribir a su canal. Pero, um, sí, les quería decir que todavía estamos terminados, todavía no estamos juntos, entonces no creo que vamos a estar juntos, pero les quería decir que somos padres él y yo. Yo, yo tengo que ser, yo no sé cómo dices esto en español, co-parents, ah, nosotros necesitamos como, saber cómo cuidar a nuestros hijos, amigos, aunque nosotros estemos separados, pero lo tenemos que hacer juntos a veces porque nosotros los dos sabemos que eso es lo mejor para nuestros hijos, ah, y es algo que ellos siempre van a recordar y yo quiero que mis hijos se recuerden de las memorias con mami, papi y no que no nomás con mami o no nomás con papi. Entonces, por eso, ella viene y hace videos, ella viene y mira a los hijos, yo voy y se los dejo, yo voy y como con él, con los niños, eso es muy importante para los dos. Entonces, por eso lo hacemos, ah, y no, él va a la iglesia conmigo a veces, pero estamos aprendiendo cómo hacer esta cosa, pero, ah, pero a la vez es muy duro para los dos. Más quería aclarar, aclarar eso porque yo sé que probablemente voy a agarrar unos, ah, unas, ah, preguntas sobre eso. Si no nos han, ah, ah, dado un like en Facebook o un follow en Instagram, voy a dejar todas mis redes sociales abajo para ustedes, ah, no más háganle un click y, ah, nos lleva a nuestra página para que ustedes puedan darnos un like o un follow. Pero eso es todo por este video, gracias por todo, gracias por mirar, por darle un like, gracias por suscribirse y si no han, ah, todavía suscribido, por favor suscribirse, muchas gracias, los amo y hasta la próxima. Bye!